El Banco Provincia es un banco público y nuestro principal desafío, porque así lo pidió Axel, es llevar el banco a que esté comprometido con la realidad de su gente. Estar presente, ser parte de la vida de nuestras comunidades. Y la mejor manera que tenemos de hacerlo es de forma integrada, donde diferentes áreas del Estado nos complementamos para traer estos anteojos que tan necesarios son para que los chicos puedan completar su proceso educativo. Ver para aprender es un trabajo que empezamos a hacer por ahora en forma piloto en algunas escuelas. Tres operativos son, el primero donde se hace un análisis integral de la situación en lo que hace a la visión, a lo oftalmológico de los chicos en las escuelas. Uno segundo donde se identifican los casos, los chicos eligen sus anteojos, se les prepara el anteojo y un tercer momento que es este, que es el más feliz. Que es cuando se les entrega los anteojitos que eligieron para que puedan ver mejor y aprender mejor. Es un derecho que venimos a reconocer y que venimos a realizar. El sistema educativo de la provincia de Buenos Aires, que ocupa buena parte del presupuesto, de la inversión del gobierno de la provincia, son 15.000 establecimientos, 5 millones de alumnos y alumnas, es inmenso. Pero la idea nuestra es que no sea un compartimiento estanco, que la educación no sea una línea más de trabajo del gobierno de la provincia, sino una puerta de entrada, un acceso, un canal de acceso a todo lo que la provincia tiene para darle a los chicos y a las chicas y obviamente a los trabajadores y trabajadoras. Las escuelas de la provincia de Buenos Aires son un lugar donde el gobierno de la provincia de Buenos Aires va a trabajar con todos los instrumentos que tiene.